En octubre de 1972, ocurrió un gran paro de transportes en Chile, contra Salvador Allende. Ese paro no hubiera sido tan efectivo si no se hubieran aliado los camioneros. Eso terminó destruyendo el gobierno de Salvador Allende. ¿Por qué traigo esto a colación ahora? Estas provincias que nosotros hemos mostrado, estas provincias están sufriendo el hambre porque no le dan los recursos, porque no le votaron la ley. Tienen que entender que cuando leemos el preámbulo de la Constitución que habla de los pactos preexistentes a la Constitución, los pactos preexistentes, uno de esos pactos es el pacto de San José de Flores. Mediante ese pacto, el pacto de San José de Flores, podemos hacer... No, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe, La Pampa y de cualquier otra que se le ocurra, podría formar una nueva confederación fuera de la Argentina. Díganme, ¿con qué ejército lo vamos a controlar? Si la hinchada de boca es más poderosa que la infantería de Marina. Pero, ustedes dirían, ¿cómo hacen para conectarse? Porque esta gente lo que va a querer es exportar y no pagar retenciones. ¿Cómo van a hacer para juntarse? Muy fácil. Todas estas provincias se unen por una red ferroviaria que se llama el Ferro Expreso Pampiano. El Ferro Expreso Pampiano, que uniría todos los puertos y todo el mundo agropecuario de nuestro mundo agrícola, es privado, no es del Estado. ¿A qué no sabés de quién es? Es del Marqués Pontificio, es de Techín. El Ferro Expreso Pampiano es de Techín. O sea, supuestamente el Papa tiene alguna influencia, pero si dice algo que no le gusta, va a terminar mal, como Juan Pablo I. Entonces, invocando el Pacto de San José de Flores, podrían hacer exportaciones independientes, cobrar en dólares afuera, y no lo podríamos evitar. Se puede hacer perfectamente eso. Es suficiente que se arme un poco más de quilombo y podría volver a ocurrir, como ocurrió en Chile, en octubre del 72, podría ocurrir acá en el 2024. Una nueva confederación que exporte, porque lo único que vendemos nosotros es el producto agropecuario. Entonces, ¿qué es lo que hay que tocar acá para que esto no ocurra? Es muy simple. Hay que darle los fondos provinciales que siempre le dieron, porque los fondos le corresponden a las provincias. Hay que hacer mierda a los fideicomisos. Es cierto, hay que hacer mierda a los fideicomisos. Yo no me niego, pero los fondos de las provincias, los fondos de educación, los fondos que necesitan las provincias, hay que dárselo. No se puede hacer esto que decía la pelotuda de Cristina, que hay que ahogar, hay que ahogar, si no me aproban la ley. No, esto fue un error. No se puede actuar así. Y una cosa que hay que hacer es que hay que hacer mierda al régimen impositivo de Tierra del Fuego. Hay que anularlo, lo de Tierra del Fuego. Hay que anularlo, sí o sí. El régimen impositivo de Tierra del Fuego hay que anularlo, porque con eso se podría equilibrar todo el dinero que se necesita dar a las provincias y que ahora se la estamos ahogando. Respecto a la provincia de Tierra del Fuego, es un polo que recibe elementos para armar en un iPhone, que te cuesta 4.000 dólares. Si lo trajéramos libre de importación, costaría 900 dólares. Pero Tierra del Fuego tiene una parte que es chilena. Del lado chileno también hay un polo de desarrollo industrial del mismo tipo. Y que se intercambian entre el polo industrial nuestro y el polo industrial chileno, se intercambian productos. Algunos vienen de China, otros vienen de Estados Unidos, otros vienen a dar saber de qué lugar. Es un polo ahí en el culo del mundo, como decían. Entonces es muy posible que si se cierra el sistema positivo de no pagar impuestos de Tierra del Fuego, tengamos una rebelión también, una confederación del sur. Y eso creo que es el motivo por el cual está el secretario de Estado norteamericano en este momento en Buenos Aires y hay un portaaviones, el George Washington, que está llegando a la Argentina. Ese portaaviones no puede entrar al puerto de Buenos Aires. Ni siquiera puede entrar al puerto de Bahía Blanca, donde entramos dentro de los portaaviones. ¿A dónde viene? Viene al sur. Eso está relacionado con el tema del canal de Panamá que se está secando y está relacionado con un posible conflicto en Tierra del Fuego. Bueno, esta es una noticia que está esta semana. ¿Por qué está secando el canal de Panamá? Se está secando porque no hay agua. No puede entrar con agua de más. Tiene que ser agua dulce. Y el agua no tiene recursos. Se está secando toda esa zona. Y, por otro lado, les quiero mostrar esta foto. Es un barco que está siendo atacado en la zona del Mar Rojo por aviones que despegan de un portaaviones norteamericano. ¿Por qué los atacan? Para impedirle la circulación hacia tal o cual lugar. O para protegerlos de piratas que puedan ingresarlos. ¿Está? Pero es un barco comercial que está siendo atacado por las fuerzas de la OTAN. Las fuerzas de la OTAN están impidiendo que vaya para allá. Le dicen, no, anda para allá. ¿Se ve? Que las balas están en el agua. Sí. Las balas están disparadas por un avión, el portaaviones, que está en ese lugar. Ahora, todo el mundo estamos escuchando de que hay un quilombo en Israel y que entonces del Yemen le están atacando los barcos. No. Es al revés. Los norteamericanos no quieren que ciertos y determinados barcos pasen por el canal de Suez. Los quieren desviar. ¿Está? Este barco no está atacado por un portaaviones. El portaaviones le está indicando a ametrallar el agua que si te ponés para este lado te la damos. Anda para aquel lado. ¿Está? Sí. Bueno. Eso mismo van a ser acá los aviones estos cuando vengan los portaaviones. Esta foto se ven a todos estos funcionarios pero lo más interesante que acá está en esta foto al lado de Milley está Jack Sullivan consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y después de Milley está Pose. Después de Milley está Pose. Nadie le conoce la voz a Pose. Jefe de gabinete nadie sabe qué voz tiene. Y este es el edificio donde está Pose el edificio de Somisa un edificio de acero un edificio a prueba de bomba un edificio de acero el único edificio de acero de Buenos Aires ya hemos hablado de ese edificio. Ahora esto me da a entender sumando todo lo que nosotros hemos dicho que ese portaaviones que va a venir acá va a controlar el tráfico en el Atlántico Sur porque ya al no haber tráfico normal en el canal de Panamá los buques están demorando entre 15 y 20 días un portacontenedores en ese tiempo puede llegar desde Panamá a Tierra del Fuego al Estrecho de Drake y salir hacia el Pacífico el mismo tiempo que tiene que estar esperando lo puede hacer navegando pero esos esos buques necesitan protección no es joda el mundo está lleno de chorros de piratas en todos lados entonces ese es el motivo porque viene el portaaviones y eso me da a entender de que muchos de esos barcos que llevan droga para Australia van a ser frenados por este portaaviones porque yo les he demostrado que en la Argentina en los barcos que dicen que le vendemos grano a Australia es como si le vendiéramos hielo a Laponia ese barco viene para instalarse acá yo como ingeniero naval diría ¿cómo carajo van a hacer para mantenerlo? porque no hay un dique de carena para mantener ese barco y en Puerto Belgrano no podían entrar porque el canal de acceso a Puerto Belgrano tiene 80 kilómetros ¿saben lo que? tener al lado de la costa un portaaviones de la Nato navegando a paso de Tortuga le podían tirar con una gomera no con misiles directamente porque está todo alrededor de la costa de la provincia de Buenos Aires hasta llegar a la base de Puerto Belgrano nunca la Nato va a permitir que un portaaviones esté a tan posible o susceptible de ser atacado yo simplemente que viendo todo esto pienso ¿Pose será jefe de gabinete? y en realidad no será un miembro de la DEA nadie conoce la voz que tiene y está muy amigo de los muchachos de Norteamérica